La Vida presenta en Sector Cocina Señores, les íbamos contando que este viernes no podía faltar algo riquísimo Ya está con nosotros Nicole y su cocina con un invitado de lujo Miren su saludo Oiga ahí, ¿un saludo? Porque yo dejo a cine, ok Es más cariñoso con la dama Oye, ¿sabe qué? Con lo que yo me he quedado ¿Se acuerda la anterior vez que usted me declamó un poema? Claro que sí Si quiere se lo puedo volver a declamar Música romántica, por favor Música romántica, por favor Bueno, ya, dele Con candoroso embelezo y rebosando de alegría Me pides, rubia querida, que te diga qué es un beso Un beso es el eco suave de un canto Que más que canto es un himno sacrosanto Que imitar no puede el ave Un beso es No seas tonta ¿Por qué me preguntas eso? Junta tu boca a mi boca Y sabrás lo que es un beso Se me hace que mi amigo Silver pasó de curso por ese poema Pasó de curso por ese poema ¿Qué le pareció el poema, Nicole? No se ponga roja, pues, Nicole Usted me sonroja ya Porque sabe que yo estaba con eso de que usted había venido Y me había dicho que no quería venir porque a usted no le gustaba No, ¿cómo no voy a venir a pura vida si este programa es la plataforma exclusiva Que nos da la red uno de que podamos llegar con promociones exclusivas, ¿no? Premiando la fidelidad de todos los clientes O sea, ¿qué se viene con Bronco? Con Bronco se viene una promoción espectacular Tenemos un evento increíble que se va a llevar a cabo en el Parque Urbano A las 5 de la tarde este 12 de abril Así que aprovechamos esta oportunidad que nos da evidentemente el sector de cocina De invitar a todos los papás que puedan llevar a sus niños Que puedan llevar a sus sobrinos A todos los más pequeños de la casa A poder disfrutar de este evento Nunca antes visto por la categoría que le estamos dando No se pueden perder Vamos a festejar todo Va a haber una lluvia de hamburguesas Donde todos ustedes van a acceder a vales Descuentos que podrán hacerlo efectivo en cualquiera de las agencias Donde Bronco está presente, ¿no? Increíble Vuelve a repetir la fecha, por favor La fecha es el 12 de abril en el Parque Urbano a las 5 de la tarde Están todos cordialmente invitados a una velada totalmente espectacular En la que lloverán hamburguesas Llloverán vales de descuento Y ustedes lo podrán hacer efectivo En cualquiera de las agencias donde Bronco está presente Oiga, es harta la cosa Es harta, es harta Porque le cuento que todo mi barrio está yendo Todingo Hasta los hijos de Cassiano Todingo Pero si Rosarito me dijo que está llevando a su pequeño Y a su pequeño, o sea, lo vamos a pasar espectacular Tienen que dirigirse Bueno, esta es la sugerencia Entonces, en Bronco aquí Rosarito me está pidiendo comidita Y me dice que le diga qué es lo que tenemos nosotros ahora acá en mesa Claro, aquí tenemos 6 de las múltiples opciones que pueden encontrar Ahí tenemos la hamburguesa cheddar con tocino Exactamente, es una hamburguesa, es un producto nuevo Que evidentemente tiene bastante aceptación Consta del pan tostado, lleva las verduras, aros de cebolla, pepinillo La carne con un sabor espectacular que la hacemos nosotros, por cierto El queso cheddar y el tocino que le da esa característica principal Ya Rosario la está pidiendo ahí detrás Luego tenemos la hamburguesa clásica, ¿no? La hamburguesa de carne Que es similar a la anterior, pero va con queso muzarella, ¿no? Esa es la común Esa es exactamente la clásica ¿Cómo la común? No hay nada común en Bronco O sea, la hamburguesa que uno siempre come Pues eso es lo que me refiero Y luego las alitas de pollo, ¿no? Como pueden observar, van 6 piezas de alitas Y evidentemente con dos porciones de papa Para que ustedes puedan saborear este exquisito plato Que Bronco tiene para todos ustedes Esto es lo que a mí me gusta, sí Las pipocas de pollo Le cuento que inicialmente las pipocas de pollo Fueron creadas para los más pequeños Claro Pero ahora lo disfruta toda la familia El papá, la mamá Porque es un envase muy práctico Exactamente Que si no, no lo terminamos Porque pueden observar ustedes la cantidad exagerada Se lo pueden llevar a casa, ¿no? Silvestre, ¿sabes qué? Fin de semana Con toda la familia mirando películas ahí en su casa Las pipocas de pollo espectacular Exacto Bueno, ¿y esto de acá? Claro, aquí son los lomitos No tenemos dos opciones Pueden observar ustedes el lomito al plato Que va con papa frita Lleva ensalada, queso gratinado, huevo frito Y si lo desean en sándwich Pues tienen esta alternativa, ¿no? Que es el lomito simple Va el pan tostado, pan francés tostado Lleva las verduras Lleva la carne del lomito Y el queso fundido A mi suegra yo la pongo contenta con esto Yo creo que usted contenta a toda la familia Probando los productos de bronco Es una sazón especial Y sobre todo el cariño que nosotros le damos en la atención Eso es lo que nos hace diferente Parte de la variedad que tienen en bronco Porque hay mucho más Exactamente Yo le iba a decir que estoy extrañando las pizzas Las pizzas, pues para la próxima vamos a traer pizza Ya Le prometo que vamos a traer pizza Y yo, ¿sabe qué extraño? Perdón, si no es tres Dos, dice Rosario Ahí está, ¿quiere pizza? Es que tengo que confesar Estaba trayendo una pizza familiar Y me lo encuentro afuera, asisto Que creo que va a ir a cubrir una... Y se llevó la pizza No la puedo creer Se llevó la pizza Una pizzanga familiar Esas que son con ocho porciones Y el cuerto de pollo también seguro que se lo llevó El cuerto de pollo se lo llevó Magalí ¡Ay, no! Por Dios santo Así que nada más llegar El olorcito ese Secuestra todos los productos O sea, que nosotros no contamos aquí tampoco O sea, usted llega y lo raptan ¿Ahí cómo es la cosa? Me raptan Usted me tiene que llamar cuando esté por llegar Y me dicen Igual, espéreme en la esquina Es el de seguridad increíble He ido repartiendo productos Perdón, ¿no estaba Siria por ahí? Por si acaso Siria Siria ya fue anoche A la sucursal de la Paraguay ¡Ah, bueno! Y le comento que ella probó El bronquito y las alitas ¡Ay, bueno! ¡Qué trepa que un creyente! ¡Ah, exactamente! Creo que vamos a tener que ir de incógnita Todo el mundo está loco por bronquito Siria es una persona que se asegura Dice, como allá después Cuando termina la cobertura Me quedo con tres papas Mejor yo voy a la Paraguay Me aseguro Pero Silber Si la nombra una vez más Aparece aquí No le invoques, mami Porque nos vamos a quedar después sin comida Pero bueno, gracias Silvestre Ustedes ya saben Las citas este domingo 12 de abril A las 5 de la tarde En el Parque Urbano O sea que la invitación ya está hecha Nosotros vamos a estar ahí también Para que nos podamos sacar fotitos Magalicito, buen provecho Sí, verdad Pero bueno, provecho Muchísimas gracias Cerramos el sector de cocina Muchas gracias a nuestro invitado ¿Qué poema más bueno? Sí, señores Y nosotros volvemos enseguida Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero, que, que Pero, que Pero, que Pero, que Pero, que ¿Qué fue lo que pasó? Porque Floro Tiene el carro ¿Cuál queda en la habitación? Yo no recuerdo Solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Que decía Píselo Pero, que confusión Creo que cometí un error En vez de los tragos En las pastillitas de color ¿Qué sentimiento? Creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro Contra el padrino Y son las seis de la mañana Pura Vida presentó El sector cocina Ya volvemos con Pura Vida La verdad La verdad Gracias por ver el video.